La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este pasado viernes el comienzo a partir de los próximos días el diálogo llamado Plan de Unidad para Prosperidad, Patria, Trabajo y Paz. Por su parte, el diputado liberal y excandidato a la presidencia, Walter Espinosa, afirma que aún no han recibido ninguna invitación como partido, pero que estos deberían ser tomados en cuenta junto a los demás sectores. Siempre nosotros hemos estado con las puertas abiertas en la búsqueda de un diálogo para buscar las soluciones económicas, sociales, políticas de nuestra Nicaragua. Pues actualmente no hemos sido llamados, pero sí tienen que estar todos los diferentes sectores dispuestos a buscar encaminar más que todo la economía de nuestra Nicaragua, la situación política de nuestra Nicaragua para llevar unos excelentes acuerdos, no hacer pactos como lo han satanizado. Buscar unos excelentes acuerdos para lograr verdaderamente la estabilidad económica, social y política que necesitamos en nuestra Nicaragua. El gobierno que esté de turno tiene que buscar una alternativa con todos los países del mundo para buscar una buena alternativa de estabilidad económica, social y política. ¿Para qué los políticos deberían estar presentes? Por supuesto, si somos una realidad, especialmente el PLC, que ha demostrado ser una realidad. Y tenemos que estar ahí presentes porque tenemos muchos que podemos aportar para esta economía política y social de garantizar un buen camino para el pueblo nicaragüense. Espinosa dijo que el gobierno debería ponerse de acuerdo con todos los países por el bien de la economía. En ese aspecto yo pediría, si yo fuera el actual gobierno actualmente, definitivamente me pusiera de acuerdo con todos los países hermanos que logren verdaderamente estabilizar la economía de esta Nicaragua para los nicaragüenses. Porque aquí el gobierno que esté de turno, no importa quien sea el gobierno, contar que verdaderamente supla las necesidades y valores de las situaciones del pueblo nicaragüense o de los pueblos de los distintos países del mundo. Recientemente, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que esa nación está dispuesto a apoyar un proceso de negociación con el gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la crisis política y económica. Noticias 12, Darlen Tellez.